¡Suscríbete al canal! Yo soy Georgina y hoy estamos para reaccionar al opening número 2 de la temporada 2 de Tokyo Revengers, así que rápidamente vamos a ir primero con la versión corta, viendo las imágenes del anime y todo eso, y luego vamos a ir con la versión full y subtitulada en español o a lo mejor el videoclip, no sé todavía, pero bueno, vamos para allá, cuando arregle este cable, vamos, 3, 2, 1, opening 2 de Tokyo Revengers, a ver, este sí. ¡Oh, qué bueno! Esperen, tengo que subirle el volumen a esto, tengo que subirle el volumen a esto. Ahí Está más tranqui que el otro, ¿eh? ¡Oh, qué bueno cómo mezclan! Aquí veníamos como con un ambiente bien, así. Este sonido lo cambia todo. Soy lo mismo que cantaron el primero, ¿cierto? ¡Oh, qué bueno! Colombia China No Por favor, no 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 que bueno como bajan las voces ahí qué gran pandilla esta que gran pandilla que gran tema si no me equivoco es el mismo que cantó el primer opening bueno vamos a ver qué tal la versión full que la versión full ustedes saben que siempre yo prefiero las versiones full vale gente aquí pide la versión full obviamente de nuestro r maldonado 84 así que vamos para allá sube español se llama se llama white noise by oficial higges dandy dandy será el mismo que canto el otro no vale creo que sí es el mismo que canto el otro opening así que vamos para allá aparte con una guitarra ah ya y ahí está el sonido tomado ah fucking publicidad me gusta está este ambiente que nos trae la canción qué bonita letra seguiré línea recta buscando el paradero de tus dos traseras este piano no lo había notado delante no sé si qué bonita letra ojo el piano está buenísimo gente parece que me está gustando más que el primero no a este grupo paso este grupo paso me gusta el arreglo que va metiendo el piano está buenísimo esto casi simula emula como el freno de una moto o algo así o un choque ahora me gusta me gusta me gusta me gustan me i me a y me ¡Ojo! ¡Ah, ya! ¡Faltaba algo así! ¡Faltaba algo así! ¡Qué faltaba! ¡Qué faltaba! La voz La voz aquí Ahora ¡Ojo! ¡Solito! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! La voz de nuevo Qué bueno los cortes que hace ahí la batería Coemo kakikkesinakara Este mon, este mon, este mon, este mon, este mon Quiero escuchar de nuevo el solo de la guitarra Porque el piano, mientras la guitarra va haciendo un solo El piano también va haciendo cosas muy interesantes ¿Cuándo? ¿Dónde estaba? Aquí ¿Y cómo retoman? Cuando termina el solo de la guitarra y retoman Buenísimo, buenísimo como lo hacen Ahí el piano Y la guitarra Repitiendo notas al final Qué emoción, qué emoción cuando hacen un opening así como este Qué emoción cuando hacen un opening así como este No sé si podría decidir cuál me gusta más si este o el primero Pero este sin duda está buenísimo, está tremendo Y la voz, el vibrato que mete aquí al final Y la guitarra Es god, es god, es god, es god, es god, es god, este ven in es god Sin dudas, sin dudas White Noise by Official Higgedandism Dandism Es que se llama así, Dandism Al menos así sale aquí Godísimo, Godísimo Podrán decir muchas cosas del anime Los que leen el manga y todo lo que quieran Pero esta canción, dejando todo eso de lado Es God, esta canción es God Esta temporada Lo que yo he escuchado de música de anime 2023 Partió God Godísima Tremendo, tremendo Y eso que he escuchado la de Nagatoro He escuchado la de Boku no Hero Y paramos de contar, pero las tres están God Bueno, a ver No sé si verá el videoclip De que será Vale, el videoclip como que salen autos, salen... Me da un poco el ambiente de pandilla Pero para no alargar tanto el video Quiero ver solamente la parte del solo La parte final Y ver qué onda Tiene una voz tremenda este cantante Tiene una voz tremenda Y con la pasión La pasión con la que canta Mirenlo, mirenlo, mirenlos Buen harto Buen harto Buen harto Dioses Dioses Bueno amigos, espero que les haya gustado la reacción No olvides suscribirte, dejar un comentario y un like Recuerda que también estoy haciendo lives en Twitch mucho más seguido Así que recuerda seguirme por ahí también Te mando un abrazo grande Yo soy Georgino Y nos vemos en la próxima Chau ¡Suscríbete! 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 ¿Qué será que hará? Quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16